Comunicación social, estamos listos. Vamos por la acreditación de alta calidad. Estos son los resultados de la autoevaluación en el factor visibilidad nacional e internacional. Para la universidad es importante el componente internacional dentro de sus planes de estudio. Para ello, la Dirección de Internacionalización ha firmado una serie de convenios que permite el intercambio académico, la movilidad docente, la internacionalización en casa y otros programas de intercambio cultural que se ven reflejados en el programa de comunicación social. Entre el 2014 y el 2020, el programa de comunicación social presenta las siguientes estadísticas. Como profesores visitantes, hemos tenido más de 40 profesores. Adicionalmente, los profesores del programa han participado en más de 30 eventos académicos. También hemos tenido movilidad internacional. Tenemos que han salido de la ciudad en intercambio estudiantil más de 15 estudiantes dentro y fuera del país. Adicionalmente, también hemos tenido estudiantes que han realizado sus prácticas no solamente fuera del país, sino también fuera de Cartagena y entre otros elementos más a destacar. A continuación, presentamos la experiencia de un estudiante en un proyecto de internacionalización en casa. Hola, mi nombre es María Mónica López. Soy estudiante de comunicación social de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena y participé del curso de narrativas digitales de la red Mutis con el proyecto de Peck Talks. Debo decir que fue una experiencia muy enriquecedora porque aprendí nuevas formas de comunicar e interactuar con el público al momento de transmitir un mensaje, especialmente cuando está mediado por el uso de redes sociales digitales. Además, tuve la maravillosa experiencia de compartir, conocer y trabajar con personas de distintos lugares del país y de Latinoamérica. Somos un programa comprometido con la formación de comunicadores sociales éticos, creativos y capaces de comprender, interpretar y aportar el cambio social. Entre todos lograremos la acreditación.